Hola, 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 muy bueno. Buenos días, ¿cómo están? Y muy bienvenidas. ¿Qué tal? Qué placer estar aquí nuevamente, dar comienzo a una nueva entrega de nuestro queridísimo programa. Bienvenidas, bienvenidas, sí señor, bienvenidas a todas. Bienvenidas a este mundo de ideas que es Bienvenidas, nuestro queridísimo programa. Y hoy tenemos un programa excelente, imperdible, como siempre digo. Para eso trabajamos muchísimo la producción y toda la editorial, toda la gente, todo nuestro equipo. Te cuento brevemente qué tengo puesto. Bueno, es un vestido en crochet, totalmente hecho en crochet, un bucle de seda, en dos tonos, plateado, con negro, con brillito, lurex. Muy lindo, muy cómodo, muy ponible. Espero que te guste. Bueno, y ahora mi amor, te cuento sobre el programa. Lindísimo, excelente. Hoy nos visitan. Silvia Nieruscop, nos hará flores con técnica yoyo para decorar cajas. ¿Se acuerdan la lindísima técnica? Bueno, bárbaro. Hoy seguimos porque ella te va a enseñar cómo avanzar en esta técnica. Que hacía su abuela, o sea que tiene sus años. Todo vuelve, todo vuelve. También nos visita el maestro Jorge Rubiche. Nos enseñará a modelar en porcelana la textura, una textura que imita lana. Precioso, un muñequito lindísimo. Y también está con nosotros la profesora Adriana D'Adamo, que nos va a pintar sobre tela una lindísima remera. Así que a ponerse cómoda, que llegó nuestro momento, nuestro feliz momento de todas las mañanas. Matecito, tostadita, el dulce lo ponemos nosotros. Arrancamos. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Vamos! Ya salió Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas. Para modelar las más lindas propuestas y vestir la fiesta de cumpleaños. Bubbles, adorables bichitos de jardín como souvenir de cumpleaños y adorno de torta. Simpática tortuguita, tierno osito y mucho más. Es el número uno de Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Bueno, y aquí estamos con Silvia Nieruskov. Hola, Silvia. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un placer tenerte. Qué linda esta técnica del yo-yo. Me encantó, me encantó, me encantó. Sí, es algo diferente, es fácil de hacer. Es muy romántico, muy lindo, muy delicado. Aparte de decorar una caja, también se puede utilizar hasta para la decoración de la casa, podés armar accesorios, hasta incluso con estas flores accesorios hasta para el pelo, para las lindas. Ah, sí, qué bueno. Se pueden modificar los tamaños de los círculos y podés armar las florcitas y, bueno, le das otra utilidad. Lindísimo. Bueno, te escuchamos, Silvi, gracias. Bueno, les explico. Primero vamos a comenzar eligiendo una caja, en este caso trabajamos en una de fibro fácil, como para saber más o menos el tamaño que vamos a realizar las flores, para tener en cuenta que no quedan desproporcionadas. Yo para este tamaño de caja, que es una caja de 16 por 16, elegí trabajar con círculos de 9 centímetros de diámetro. Para cada flor van a necesitar 5 de estos círculos. Los recortan, una vez que los recortan, los doblan a la mitad y van a realizar una bastilla en toda la parte circular, dejando la recta libre, sin hacer nada. Les va a quedar de esta forma. Yo acá ya la traje avanzada. Una vez que enhebraron el pinomio del pétalo, van a seguir con todos los siguientes. Queda de esta forma. Una vez que cosieron todos los pétalos, lo que tienen que hacer es ajustar y van a dar una puntadita, uniendo el último pétalo con el primero. De esta manera. Ustedes ajustan. Una vez que tienen esto, lo reservan y vamos a continuar explicando la parte de las hojitas. También se trabajan con círculos. Con el mismo diámetro, ustedes van a recortarlo. En este caso vamos a plegar también por la mitad y luego otra vez vamos a buscar el centro formando un conito. Una vez que tenemos esto, plegamos nuevamente de los dos lados y vamos a coser también con una bastilla por la parte redondeada. Van a ajustar y les va a quedar de esta manera. Así vamos a hacer por cada flor dos hojitas. Cuando ya tenemos completadas todas las hojitas, podemos utilizar para el centro de cada flor un botón de los forrados. Y si no, también con un círculo de 4,5, o sea la mitad del círculo que usaron para realizar la flor, le van a hacer una bastilla en el borde y lo van a rellenar con un poquito de vellón. Una vez que tienen o el círculo o el botón, van a colocar pegamento en el borde y van a pegar el centro. Después para completar, yo realicé una bastilla a un pedacito de puntilla, más o menos de 5 centímetros de ancho, un poquito menos. Vamos, van a bastillarla y van a fruncir de esta manera, también formando una especie de cocarda. Una vez que hicieron eso, van a colocar en el centro unas cintitas, las cuales por medio de una puntadita las uní. Son tres cintitas juntas, van a cerrar y les van a hacer un rematecito o lo van a pegar también con la misma silicona o con un cemento universal. Para la que no se anima a coser, pueden utilizar también pegamento y les facilita más las cosas. Una vez que realizaron esta cocarda, después tenemos unos ataditos de tul, más o menos son del ancho total del tul de 1,50 por 5 centímetros. Van a ser ataditos, van a rematar y van a reservar. Una vez que ya tenemos todas estas piezas, lo que queda es pintar y decorar la caja. Van a colocar después el pegamento en cada hojita, van a pegarla por detrás. Pueden utilizar también para decorar todo el contorno de la caja. Yo acá en este caso utilicé una cinta picot. Les muestro las cintas que pueden llegar a utilizar como accesorio para la decoración. Tienen estas que se llaman picot, que vienen como con onditas. Después estas que vienen como con unas borlas en color blanco. O también están estos voladitos que ayudan bastante a la hora de decorar. Lo van a colocar todo en el borde de la tapa y luego van a armar los buquets de flores. Y los van a pegar. Siempre tienen que ir colocando por debajo de cada flor. Todos estos accesorios que realizamos. De esta forma. Entonces a la hora de completar la tapa, nos van a quedar bien pegados y bien decorada. Después la caja, la parte de abajo, la parte inferior de la caja, está realizado un decoupage con unas láminas. Pueden hacerle un craquelado. O un papel de elección. Claro, eso después lo pintan de acuerdo al color que realicen las flores. Claro, claro, lindísimo. Quedan muy lindas también. ¿En este caso está pintado? No, tiene hecho un decoupage. Un decoupage. Está pintada la parte de arriba, tiene hecho un pincel seco. Claro. Y después abajo, con una lámina, está realizado el decoupage. Muy lindo trabajo, hermoso, excelente. Me encantó. Así que señoras, hacerlo realmente muy lindo y muy decorativo. Muy decorativo, realmente precioso para un cuarto de niños o para un cuarto de grandes o para guardar cosas al ajero, para tantas utilidades lindas. Mente precioso. Ahora que estamos en primavera, también pueden hacer agarracortinas. Sí. Modificando el tamaño de los círculos. Y ya nos vamos a ir trayendo proyectos. Sí, seguramente. Bueno, Silvi, gracias. Bueno, gracias a vos. Nos vemos la próxima, seguramente. Además es fácil. Bueno, ahora nos vamos a un corte y seguimos. Con modelado en porcelana y pintura sobre tela. Ya salió el número 2 de Goma Eva Muñecos en 3D. El principito en una creación para soñar y mucho más. Es el número 2 de Goma Eva Muñecos en 3D de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. Ya salió el número 1 de la guía práctica de puntos crochet especiales primavera-verano 2012. Los más variados puntos que incluyen calados con base de red, abanicos, piñas, nudo salomón y mucho más. Es el número 1 de la guía práctica de puntos crochet especiales primavera-verano 2012 de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Ya salió la edición especial pintura rocalla. Un material novedoso con texturas decorativas y de muy fácil aplicación. Pintura rocalla de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. Ya salió cocina al horno de barro. Riquísimo lechón adobado y las mejores recetas de los maestros cocineros. Cocina al horno de barro de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Ya salió tartas dulces y saladas. Soluciones rápidas y fáciles para su mesa con las mejores recetas. Tartas dulces y saladas de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Ya salió tejer Norma. Para tejer con dos agujas las hermosas prendas que Norma luce en el programa. Vestidos, sacos, conjuntos, remeras y mucho más en una colección única. Tejer Norma, dos agujas, colección primavera-verano 2012. Imperdible. Vamos, bienvenidas. Ya está en todos los kioscos. No te la pierdas. Ya salió Cupcakes. Con los proyectos más originales y divertidos. Flores, animalitos y mucho más. Cupcakes de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. Ya está en todos los kioscos casita de muñecas de Ediciones Bienvenidas. Para hacer con tus manos una maravillosa casa para alegría de las nenas. Empezamos por la cocina, totalmente equipada, con heladera, mesada y todos sus detalles. Con explicaciones paso a paso y patrones a tamaño natural. Es el número uno de casitas de muñecas de Ediciones Bienvenidas. No te la pierdas. Bueno, aquí estamos con el maestro. Hola Jorge. ¿Qué tal Norma? Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo bien. ¿Todo en orden? Trabajando. Como todo el mundo que está acá. Sí, como siempre, sí, sí, pero contentos, felices. Bueno, veo que tenemos... A ver si adivinas qué vamos a hacer. Sí, sí, sí. Es el gorrito porque es imitación lana, lo que yo dije. Exactamente. Lo que comenté a la señora. También es una técnica que es muy útil para imitar la lana, para imitar la textura en bufanditas, en lo que son remeritas de muñecos y también para hacer un follaje, para hacer un sepe muy finito, mezclando los colores de verdes también se logra un efecto espectacular. Qué bueno, qué bueno. Y es la misma carita que hicimos el otro día a la colega. Esta es la carita que hicimos la vez pasada. Le agregué los ojitos y ahora voy a explicar un poquito. Y el pelito. Un pelito básico. Muy sencillo. Te escuchamos, Jorge. Gracias, Norma. Bueno, vamos a comenzar por el tema de la carita que, ¿se acuerdan? Hace un tiempito atrás yo expliqué cómo teníamos que hacer una carita básica. En este caso, a esta carita yo le agregué los ojitos. A ver si la vemos ahí. Le agregué los ojitos, le puse un poquito de maquillaje y le agregué unos pelitos que ahora les voy a comentar en un paso a paso corto cómo se hacen estas mechitas. Para hacer esto nosotros tenemos una masa tenida con color marrón claro a la que vamos a hacer unos filamentos finos para hacer un cabello sencillo y simple. Y tenemos otros modelos como, por ejemplo, hacer un rollito, una lágrima aplanada. Después texturar con la vainilla. Tenemos la masa, nosotros la texturamos constantemente haciendo líneas y después la enroscamos sobre sí misma, un poco, para darle un poquito de movimiento y la vamos a pegar en la carita. Acá tenemos unos filamentos muy chiquititos, acá tenemos la que acabo de explicar y aquí algunas planas como para dar una sensación de pequeños mechitas de cabello. Es una nenita muy chiquita, entonces no tiene mucho, muy abundante. Entonces, una vez que tengo realizado esto y está seco, voy a pasar a explicarles cómo hacemos el tema del gorro y cómo hacemos la textura de la lana. Para hacer eso yo voy a utilizar una esfera, que en este caso es una esfera número 8, y masa del tamaño de una esfera número 7, una esfera menor. Tengan en cuenta esas proporciones que son muy útiles. Voy a hacer una esfera, la voy a aplanar un poco y la voy a colocar sobre la esfera de telgopor y voy a comenzar a bajar con las manos allí para lograr forrar la esfera simulando que la esfera de telgopor sería la cabeza de la nena que nosotros tenemos que colocarle el gorro. Entonces voy chequeando el tamaño del gorro que necesito y hasta donde yo necesito cubrir la cabeza. Entonces bajo la masa y voy a probar. Retiro, tomo la cabeza y me fijo hasta donde yo necesito tener la masa en la cabeza para formar el sombrero. Una vez que esto me parece que está realmente como yo quería, voy a dar un poquito más de dimensión. Allí voy a colocar, entonces dejo la esfera, voy a colocar un poco de cola seca, muy poquita, solamente en esta superficie, coloco el casquito, ahí, lo podemos ver, colocamos el casco y si como la cabeza está seca lo que voy a hacer es comenzar a adaptarlo. Una vez que yo ya tengo el casquito colocado en la cabeza, a ver si lo pueden observar bien, ahí, ahí está, hasta ahí yo voy a colocar el casco. Ahora voy a reservar este paso y voy a hacer con masa de otro color una tira que va a tener el ancho de más o menos tres centímetros, dos centímetros y medio por todo el perímetro de lo que es la cabeza. Voy a colocar cola vinílica y lo que voy a hacer es colocarla desde atrás alrededor de lo que sería el sombrero. Ahí. Yo no me voy a preocupar por las uniones porque todo esto va a estar texturado. Fíjense cómo quedaría colocado el sombrerito y ahora lo que tengo que hacer sencillamente es tomar un grupo de palillos de montadientes de madera, atarlos con una bandita elástica, es importante que sea con la bandita elástica, ahí, y vamos a comenzar a trabajar de esta manera. Pinchamos, giramos, retiramos y volvemos a pinchar y giramos para el lado contrario. Fíjense, esto es a repetición. Lo que voy a hacer es, no sé si se observa bien la forma en que yo trabajo, lo que tenemos que hacer es no enterrar demasiado los palitos para que no empasten, pero sí lo que hacemos es desprender la masa y trabajar un movimiento al lado del otro y lo más rápido posible para que la masa no seque. Si la masa comenzaría a secar, nosotros no tenemos más que colocar un trozo de papel film en la parte que no estamos trabajando y seguimos muy cómodamente trabajando hasta completar. Inclusive podemos mezclar los colores, fíjate. Es un elemento sencillo, fácil y logramos hacer. Y fíjate cómo se va uniendo todo el tiempo. El efecto que le da es perfecto. El efecto que le da es fantástico, porque después le podemos dar un poco de pincel seco como en el terminado. Yo di pincel seco en blanco y da el efecto como que aumenta la textura. Aumenta la textura, sí, sí. Y después colocamos un esferito número 3 forrada sobre la cúspide del sombrero y le hacemos el mismo efecto. Para pintar hay que dejar secar primero, ¿no? Hay que dejar secar, totalmente. Totalmente. Sí, una semana. Bueno, y ahí tenemos la técnica. El efecto lana. El efecto lana, para hacer bufandiguitas, para hacer gorritos, sombreritos y como en este caso un chalequito que tiene puesto de lana muy abrigadito. Lindísimo, para adornar el cuarto de los niños, horas y gritas. El hermoso para una lámpara, muy para un escritorio. Una lámpara también. Claro que sí, sí, sí. Está muy bonita. Bárbaro. Gracias Jorge, nos vemos la próxima. Nos vemos Norma, dale, si Dios quiere. Ok. Bueno, y ahora seguimos con Adriana D'Adamo, que nos va a pintar sobre tela una remera con flores. Ya salió Decoupage con servilletas colección 2012 de Ediciones Bienvenidas. Romántico servilletero con rosa, carterita de madera, porta saquitos de té, bandeja porta cupcake y mucho más. Todo explicado con fotos paso a paso. Es el número uno de Decoupage con servilletas de Ediciones Bienvenidas. No se la pierdan. Gracias Norma. Lo que vamos a hacer hoy es pintura sobre una remera de modal, pintura para tela. En la paleta tenemos ya los colores. Color blanco, cereza y borra vino. ¿Por qué elijo pintura para tela? Porque le da flexibilidad, no acartona y no le da rigidez a la tela. La remera está colocada sobre una madera que tiene un adhesivo que se llama multipropósito, que me permite pegar y despegar y en este caso estirar la remera para que no se muera, se mueva, perdón, ya que es una tela que tiene rebote. Una vez que tengo transferido el diseño, con la pintura blanca más una pizca de cereza, vamos a comenzar a pintar. La pintura tiene agua, está diluida para que corra sobre la remera. Estiramos bastante cantidad de pintura. Siempre comenzamos desde el centro a pintar el pétalo. ¿Por qué? Porque si tiene demasiada agua la pintura, esta se va a correr y es el momento de parar, secar con el secador y volver a continuar. La línea de pintura sobre tela Eterna tiene 70 colores que se pueden mezclar entre sí con una excelente pigmentación. ¿Qué estoy utilizando? El color cereza. La técnica húmedo sobre húmedo que estoy haciendo, marcando las diferencias entre los pétalos y las profundidades. Aquí tengo toda la flor ya planteada y voy a intensificar las sombras. Puedo utilizar agua mojando mi pincel y con el agua correr la pintura sobre la tela. Volvemos a cargar, intensificamos. Estoy utilizando pinceles sintéticos para no lastimar la tela. A lengua de gato, estiro, estiro la pintura y así vamos formando todas las sombras y la separación de los pétalos. Aquí tengo un pétalo que está por debajo, entonces en el doblez pongo el color para marcar la diferencia y vuelvo a poner borra vino para darle volumen a este pétalo. Si la pintura no corre, además de ponerle el agua, puedo volver con mi color de base, que va a ser la luz, para poder amalgamar el tono y que no quede tanta diferencia. Tenemos planteadas las hojas, con el color de base le he agregado verde oliva y amarillo limón. Es el color de base de las hojas. Con un poco del rosa que tengo en el pincel de la flor, vamos matizando y dando distintos tonos a estas hojas. Con el verde oliva marcamos la nervadura, damos la sombra, con el color blanco, con el rosa cereza, damos la luz. Estiramos, todo se pinta de la misma manera. Vamos a humedecer un poco el pincel para poder intensificar las sombras y marcar así los sépalos de estas flores. Limpio lo que excede y estiro. Esta pintura eterna no necesita fijación con plancha, quiere decir que una vez que terminamos de pintar, pasadas las 72 horas, podemos lavarla. Vamos a hacer entonces un poco del fondo de acuarela que tiene la remera. Necesitamos, sí, un pincel redondo y diluir la pintura a punto tinta. Trabajamos en la paleta. Bastante agua, es un agua de color la que necesito. ¿Y qué hacemos? Probamos sobre el papel absorbente. Si corre, necesita un poco más de agua. Esto es fundamental, ¿sí? Una vez que diluimos contra el diseño, vamos a empezar a dar el fondo que va a sostener a esta flor. Bastante agua, ya que estamos pintando con modal. Y el modal es una tela áspera que necesita demasiada agua para que la pintura corra. Las pinturas eterna tienen una excelente pigmentación, por eso nos permite rebajarla con tanta cantidad de agua para dar un efecto acuarelado. Lo mismo vamos a hacer con el color borrabino. Fíjense la intensidad que tiene este color. Hacemos exactamente lo mismo. Probamos sobre el papel. Le falta agua porque no corre. Ponemos más. Y recién en este momento, con el pincel redondo y cargando la punta, vamos a empezar también a simular pétalos que están por detrás. Poniéndole agua y con el agua voy a correr la pintura. Así vamos a hacer todo el diseño de la remera. Cargo. Vamos a colocar aquí. Este va a ser el fondo con movimiento que va a sostener la flor. Vamos a poner un poco de borrabino y marcando estos pétalos, simulando una flor que está en el fondo. Indefinida. Eso es el atractivo que tiene la acuarela. Estiramos con agua. Lo que podemos hacer en cuanto a la flor, ya pusimos la sombra, podemos poner el color claro y a este agregarle un poco más de blanco para resaltar las luces. Una vez terminada la remera, simplemente pasan 72 horas y la podemos lavar. Con esto termino el programa. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Norma. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. ¡Qué rápido que pasa! ¡Ay, qué rápido! Bueno, pero espero que hayamos sido de una grata compañía, que haya salido todo lindo, que les haya gustado nuestras propuestas del día de hoy. ¡Qué lindo lo del lioyo! ¡Me encantó, me encantó! Y esto que hicimos también en porcelana, imitación lana, pintura en tela. ¡Qué lindo, ¿no? Cómo lo siguen, cómo lo siguen tantos años, pero es precioso. Realmente es una manualidad fantástica. Las espero mañana, si Dios quiere, como todos los días. Un beso enorme. Las quiero muchísimo. Las adoro. No dejen de comunicarse a través de Facebook. Saben que para mí es muy importante saber cómo están, cómo sienten el programa. Todo, todo. Cómo les salen las cosas. Vivan, aprovechen este día, pasenla linda, con emoción, con alegría. Sientan, trabajen. El trabajo dignifica a las personas. Es el mejor subsidio que pueden tener para el futuro. Créanme. Chau, chicas. Hasta mañana. Las espero. Chau. Chau.